¡Hola amigos de los Hijos de Lima 2019! Mi nombre es Karen Cañari y hoy hemos venido a buscar a la parabandintonista Pilar Jauregui, quien va a retar a una de las karatekas que nos representará en Lima 2019. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñenos! Hola, soy Pilar Jauregui y reto a Zaira Sacedo a practicar mi deporte un día completo si logro subir al podio de los Juegos Parapanamericanos.